Vamos a ver en esta ocasión un comando muy práctico para nosotros como usuarios. Si nosotros instalamos un sistema operativo de GNU Linux, por ejemplo el clásico para servidores de Ubuntu Server, recordemos que viene sin interfaz gráfica por defecto, se la podemos instalar, pero los que no deseen instalarla vamos a poder tener algunos conflictos, queremos saber y administrar ese servidor, queremos ver qué procesos se están corriendo actualmente, por qué la memoria se satura o cosas así. Entonces tenemos un administrador de procesos en formato de consola, aquí lo estamos viendo a través de Genome Terminal, pero estando en la consola lo vamos a poder ver de diferente manera, pero son los mismos comandos, en este caso el comando que les presento es el comando top. El comando top muestra todos los procesos actualmente de Linux. Podemos meter varias opciones como aquí nos lo muestra, después las vamos a ver más adelante, nos muestra todas las opciones, las teclas para que nos sirven, cómo viajar dentro de este comando y algunas opciones extras. Vamos a ver algunas, les voy a mostrar. Para poner este comando es sencillamente poner el comando top y como ven se va a ejecutar esta pequeña pantalla que nos muestra este comando, nos muestra aquí la hora, el tiempo que tengo encendida esta computadora, los usuarios, el promedio de cargas, las tareas totales, las tareas corriendo, durmiendo, detenidas, en modo zombie. Tenemos también lo que es la carga de los CPUs, que según esto está al 50%, los dos procesadores, la cantidad de memoria, esta es la memoria física, o sea la memoria RAM. Tengo instalada 3 GB, que es el total, 3 GB. Las usadas son 1 GB, 1 GB 400 según esto, y la libre, 1 GB 400 también, aproximados, buffers, la memoria swap, que tengo en total 512 MB, aquí están representados en forma de kilobytes, perdón, son kilobytes, usados, pues no tienen nada, y libres, pues todo el contenido prácticamente, y la memoria caché, ¿no? Entonces, este, aquí tenemos también una barra, esta es estática, como ven están cambiando algunos procesos, y eso es por el tiempo de memoria CPU que están utilizando, y como vemos aquí, pues tenemos procesos que yo estoy corriendo, por ejemplo, Genome Terminal, el número de ID que está corriendo, bueno, que le asignó más bien, el sistema operativo, el usuario que le está ejecutando, la prioridad, aquí me parece que son los megas, estos son los megas que tiene actualmente, aquí me muestra cuánto de proceso del CPU tiene, cuánta memoria asignada RAM tiene, y qué tiempo está corriendo este proceso, ¿no? Lleva, por ejemplo, 10 minutos corriendo, entonces, este, nos va a servir de mucho, para ver, este, las herramientas que estoy corriendo, ¿no? También tenemos el usuario root, que está corriendo algunas, en modo root, obviamente está como en background, y lo que podemos hacer también es, poder ver un menú, podemos quitar estas opciones, por ejemplo, presionamos la tecla F, y bajamos a estos menús, como ven aquí, con las teclas de cursor de arriba y hacia abajo, puedo ir navegando, puedo agregar estos menús, por ejemplo, si yo quiero quitar el comando que se está utilizando, y el tiempo, simplemente me posiciono, presiono la tecla Space, quito aquí el asterisco, regreso con la tecla F, perdón, regreso con la tecla Q o Escape, presiono ahí, y como vemos, aquí ya no nos aparecen esos, podemos agregar más, por ejemplo, otro diferente que sea, no sé, el TTY, ok, me salgo, y aquí me aparece cuál está utilizando, aquí TTY está utilizando el número 7, aquí creo es el de consola, no sé, ups, ya me salí, entonces volvemos, y bueno, con F entramos a un menú para, este, administrar los campos, ¿no? de los que queremos ver, también, bueno, para navegar aquí en otras páginas, si queremos ver procesos que están más abajo, navegamos con la tecla Pitch Up, para subir página, y Pitch Down, para bajar página, como ven aquí ya pasé a otra página, veo otros procesos, aquí ya pasé a otra página, aquí ya pasé a otra página, y así sucesivamente, ¿no? por ejemplo, yo quería ver el Network Manager, los procesos de Apache, ¿no? entonces, aquí prácticamente los estoy viendo, estoy viendo también, dónde está Postgres, qué PID tiene, el PID me va a servir muchísimo, ahorita lo vamos a ver en otro, en otro comando, este, para poder, este, realizar ahí algunos, algunos cierres de procesos, entonces, pues prácticamente sería todo, espero les sirva de mucho, pruébenlo, vean el manual, porque vienen más, más cosas, si ustedes quieren aislar, todos estos procesos, y quieren ver solamente, los del usuario, también se los permite, con un comando, bueno, con el comando top, agregando guión, guión, y el usuario ejecutan, a ver, vamos a hacerlo, ah, ok, también para detener rápidamente, este proceso, presionamos control C, o con la letra Q, y nos salimos, y volvemos al prompt del sistema, ok, yo presiono control C, vuelvo al prompt del sistema, esto ya nos está ejecutando, como ven, y, aquí volví, aquí rápidamente vamos a top, vamos a la ayuda rápida, y aquí vemos que está, con U de usuario, vamos a ver los de, los del usuario caja negra, que nos lo muestre, y perfectamente, nos muestra los procesos, que solamente está ejecutando, nuestro usuario, si bajamos páginas, este, ya no vemos, este, el usuario root, ni nada por el estilo, solamente vemos, lo de nosotros mismos, ok, entonces, bueno, aquí vuelvo a detener, y pues prácticamente, nos va a servir, para mostrar esas opciones, gráficamente, pues ya sabemos, que vamos a aplicaciones, herramientas de sistema, y en el monitor de sistema, vemos todas esas aplicaciones, y si yo quiero detener alguna, este, selecciono, doy clic derecho, le pongo detener proceso, continuar proceso, este, veo los recursos aquí, del sistema más gráficos, más bonitos, como los quieran ver, memoria, intercambio, red, muchas cosas aquí, pero, este, lo importante es que también sepan usar esta, para cualquier caso de emergencia, pues bien, hasta aquí es, el video de hoy, espero les guste, hagan sus comentarios, este, que tal les pareció, este, si está bien explicado, si no lo volvemos a hacer, y, nos vemos el siguiente, bye.